Este lunes 28 de septiembre, la aplanadora de diputados andinistas presentó en la Asamblea Nacional una iniciativa llamada Ley Especial de Ciberdelitos, que amenaza con cárcel a la prensa independiente y a la ciudadanía que difunda contenido informativo en redes sociales. El proyecto amenaza con imponer penas de dos a cuatro años de prisión contra los periodistas o ciudadanos que difundan información falsa y o tergiversada que serán determinadas de forma discrecional por el gobierno. La ley contempla el castigo de tres a cinco años de cárcel a quien use tecnologías de la información para ensalzar el crimen o enaltecer a su autor. Además, se busca criminalizar a las fuentes que filtran información pública a periodistas y medios, con el artículo 25, que indica que quien transfiere información pública clasificada como reservada podría pagar con una pena de cinco a ocho años de prisión. Esta es la tercera ley que incluye graves amenazas y hostigamiento hacia la ciudadanía opositora en las últimas semanas, después de que el régimen anunció la ley para establecer la pena de cadena perpetua, supuestamente para castigar los crímenes de odio, que el presidente Daniel Ortega equiparó con las protestas contra el gobierno a partir de 2018. La segunda es la llamada regulación sobre agentes extranjeros, que amenaza a organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y cualquier persona que reciba financiamiento del exterior. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron este domingo que el Ejército de Nicaragua detuvo a 18 personas indígenas y afrodescendientes pertenecientes al gobierno territorial Rama Criol, incluyendo a autoridades del territorio, guardabosques y comunitarios. El hecho ocurrió en la comunidad Nueva Quesada, municipio de El Castillo de Río San Juan. El grupo se encontraba en una gira de evaluación ambiental y territorial de la Reserva Indio Maíz, en territorio Rama Criol, cuando miembros del Ejército los obligaron a salir. Si nos presentan una orden y nos explican por qué no están... ¿Cuál es la orden de ustedes? Tenemos la orden. Estuvimos reunidos a nivel regional. ¿Quién más quiere escuchar? ¿Qué más quiere escuchar? Teodoro Macrea Williams, presidente del gobierno territorial Rama Criol, fue detenido arbitrariamente y liberado hasta el día siguiente, mientras que el resto de miembros estuvieron detenidos por varias horas y luego fueron vigilados y rodeados por miembros del Ejército. El Ejército negó esa versión y acusó al grupo de no portar cédulas de identidad y describió la detención del líder indígena como un traslado al puesto de control forestal de la zona. Este fin de semana la policía asedió, persiguió y detuvo arbitrariamente a opositores en Managua, Carazo, Chinandega, Matagalpa, Somoto y Juigalpa. Más de un centenar de opositores, activistas y defensores de derechos humanos denunciaron el acoso, que incluyó cinco detenciones arbitrarias, obstrucción de reuniones, asedios en cinco viviendas y seis retenciones acompañadas de requisas y persecución. Miembros del Consejo Político y otros integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, fueron perseguidos, detenidos y requisados por oficiales de la policía en el viejo Chinandega. Juan Sebastián Chamorro, director de la Alianza Cívica y vecino de Intermeso del Bosque, fue detenido en un retén policial cerca de su casa en Managua. Mientras el empresario y activista José Dolores Blandino y su esposa, Yoconta Artola, fueron asediados en su domicilio por una patrulla policial que les impuso casa por cárcel. ¿Me dice el motivo por qué no puedo salir de mi casa? ¿Oficial tiene orden de ustedes disparar en caso de que salgan? ¿Oficial? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tengo yo con la policía para que esté frente a mi casa y no me dejan salir? ¿Qué problema tengo? Explíqueme. O solo son unos emisarios, nada más, de la pareja. Porque yo sé que la pareja fue la que los envió aquí. Hablen por favor, ustedes tienen derechos. Tienen derechos, igual que nosotros. Están violentando nuestros derechos. Líderes de la coalición nacional fueron detenidos y hostigados por la policía cuando se trasladaban en 16 vehículos rumbo a Carazo, mientras que cuatro miembros de la Alianza Cívica fueron detenidos arbitrariamente y luego liberados en Matiguaz, Matagalpa. La Iglesia Católica anunció que retomará las misas presenciales a partir del 4 de octubre bajo un protocolo de bioseguridad, tras seis meses sin asistencia debido a la pandemia de la COVID-19. La presencia de fieles en las Eucaristías estaba suspendida desde marzo pasado, cuando el Episcopado se declaró en autocuarentena. A partir de la fecha establecida, las personas podrán asistir a las misas siempre que porten mascarillas, no presenten fiebre y respeten el protocolo de bioseguridad establecido. El Episcopado recomendó que no asistan niños ni adultos mayores. En nuestro canal de YouTube les recomendamos la entrevista con Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Abrao habló sobre su salida de la institución y del futuro de la CIDH en la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua.